Recolección de hongos silvestres. Guía básica. Recolectar hongos silvestres es una actividad muy gratificante, ya que es una excelente manera de conocer el bosque y aprender más acerca de la relación entre el reino fungí y las plantas. Además, existe la posibilidad de llevarte deliciosos hongos a casa. La primera y más importante regla acerca de la recolección es... Ante la duda, tíralo a la basura. Debido a la gran cantidad de especies, identificar hongos puede ser complicado, ya que el recolector puede confundir una especie por otra muy parecida que no es comestible o peor, que es tóxica. La mayor parte de hongos silvestres que uno puede encontrar no son ni comestibles ni medicinales ni venenosos. Pero siempre es mejor asegurarse de la especie antes de consumir cualquier hongo recolectado. Para convertirse en un recolector competente, hay que empezar por saber cuáles son las especies comestibles y medicinales más comunes en la región. También es importante ser responsable con los diferentes organismos que habitan las áreas naturales. Los hongos cumplen diversas funciones ecológicas, y si no tienen un uso para el recolector, es mejor dejarlos ahí para no alterar el ecosistema. Estas son algunas de las estrategias básicas de identificación. Tómale una foto y catálogo el hongo en detalle en su hábitat, usando las siguientes preguntas. ¿El hongo crecía en el suelo o en el tronco de un árbol? ¿En qué especie de árbol estaba creciendo o qué especies había alrededor? ¿Estaba creciendo solo o en grupos? ¿Cuál es el color del sombrero? ¿Tiene láminas, poros, aguijones o tubos? Si sospechas que es una de las especies que estás buscando, toma una muestra utilizando un cuchillo de recolector y una brocha para limpiar cualquier impureza. Realizar una impresión de las esporas ayuda a tener más certeza de la especie. Coloca el sombrero del hongo con las láminas hacia abajo sobre un papel. Después de 24 horas, las láminas expulsarán miles de esporas dejando una impresión. El color de esta ayuda a diferenciar especies. Confirma la identidad de la especie con otra persona o grupo experimentado en recolección en tu área. La toxicidad de ciertos hongos puede ocasionar desde alergias, problemas gastrointestinales y hasta la muerte. Por lo que consumir hongos silvestres siempre conlleva un riesgo. Solo se recomienda a personas interesadas en investigar más acerca del tema y consultar con expertos. Coméntanos, ¿qué hongos silvestres conoces? Dale like, suscríbete y síguenos en redes.